Mariano Monzón, nos encontramos en el estadio municipal y en este caso con una técnica que le están dando a los chicos de la escuelita de fútbol. ¿Nos podés contar un poquito de qué es lo que estás haciendo acá en Junín? Bueno, gracias primero por el espacio. Estamos hoy con la categoría de los más chiquitos, de 6 y 7, técnicas de conducción hoy. Más que nada, dribbling, slalom corto, slalom largo, conducción rápida y algún tipo de cambio de dirección. Nada más que eso, recién están aprendiendo, son los chicos más chiquititos que vienen a la escuelita. ¿Cómo se les ocurrió enseñarles fútbol? Más que nada, teniendo entendido que en Junín de los Santos hay casi 50 equipos, entre primera, pre-veteranos, veteranos, juveniles. En este caso también hay categorías de mujeres. ¿Cómo se les ocurrió enseñarles a los chicos desde tan chiquitos lo que es esto tan hermoso que es el fútbol? Y como bien decías vos, el tema del respeto hacia el otro. La idea más que nada surge de una necesidad que vemos, de por ahí profesionalizar un poquito la práctica. Como vos decís, hay muchos clubes, pero tenemos por ahí algún tipo de falencia en cuanto a la cantidad de profesionales trabajando por ahí en el campo. Entonces, a partir de eso, nosotros creemos que los espacios como estos, que favorecen la profesionalización de la práctica, son necesarios. La idea es complementar el trabajo de contención y demás que hacen los clubes. Si un papá ve este video, esta nota, y le interesa que su hijo aprenda fútbol, amén de que por ahí ya, a veces uno ya lo tiene en los genes, ¿Dónde se puede dirigir? ¿Cómo se puede conectar con ustedes? ¿Qué horario y días están acá en lo que es el estadio municipal? De lunes a jueves... Bueno, ahora lo vamos a aprender más fácil. De lunes a jueves estamos acá en el estadio, de 6 de la tarde a 7, y si no, en la oficina de la Subsecretaría de Deportes, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Chicos, comprendido, ¿entre qué edad son las que tenés vos en este caso? De 6 a 15 años en la escuelita de fútbol. Bien, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.